Keep on, don't, keep on, don't, end up, 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 in K. Chingue a su madre, el puto que le caiga a gordo Chingue a su madre, el que esté contra mi logo Chingue a su madre, si tú hablas a mis espaldas Ve pues hijo de a tu madre, la perra de nalgas, vengas Chingue a su madre, el puto que le caiga a gordo Chingue a su madre, el que esté contra mi logo Chingue a su madre, si tú hablas a mis espaldas Ve pues hijo de a tu madre, la perra de nalgas, vengas Sin uso de DJ, así le rompo la madre El vato que se siente malo y eres tu compadre Que no hay, ni un pinche perro que me ladre A diego me ladran todos deseando que ella me calle Que me la paso caminando por toda su cuadra Que si me saco un temazo siempre me vuelo la barda Que si me caigo en la banqueta para recoger la lana Es para ver lo que trae la nena abajo de la falda Nada, nada, ya nada me detendrá Sacando toda esta letra, se berrinche mi ciudad Pero, hay quien me pare, la neta soy sincero Porto algo con letras grandes, dice fuck you mi letrero Distraigo los nike rotos y te cago por grosero Mi lenguaje es oficial, para ti viene del guero No pido compañía, me acompañan mis guerreros Con ellos yo solo cuento los demás, les tengo esto Chingue a su madre, el puto que le caiga a gordo Chingue a su madre, que esté contra mi logo Chingue a su madre, si tú hablas a mis espaldas Ve pues hijo de a tu madre, la perra de nalgas guangas Chingue a su madre, el puto que le caiga a gordo Chingue a su madre, el que esté contra mi logo Chingue a su madre, si tú hablas a mis espaldas Ve pues hijo de a tu madre, la perra de nalgas guangas A los que escriben sus putadas en metro y hi-fi Ustedes sigan de locas, yo me la llevo de alai Bye bye, Superman bye bye Sigo metido en mi pedo, total me la paso fine Así que, de un pinche santo me brinco el cacique Si quiero me fumo un porro y sale más chido el mastique Yo siempre pego el chicle, pa' que usted se lo mastique Si viene con represalias, que la prensa la publique Y no me critique, no lo haga ganar Porque soy un pinche cínico y loco como Garnash Y mis homies fuman queso y hasta se creen ganyaman Si se ofende por el coro y ya se me empieza a traumar Si la rola se termina y no la volveré a escuchar Para ti son mis palabras, llévatelas a tu hogar Yeah, 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 llévatelas a tu hogar Chingue a su madre, el puto que le caiga a gordo Chingue a su madre, el que esté contra mi logo Chingue a su madre, si tú hablas a mis espaldas Pues hijo de a tu madre, la perra de nalgas guangas Chingue a su madre, el puto que le caiga a gordo Chingue a su madre, el que esté contra mi logo Chingue a su madre, si tú hablas a mis espaldas Pues hijo de a tu madre, la perra de nalgas guangas ¿Qué? ¿No les gustó? Chingue a su madre todos, a ver quién es el primero